La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días, vecinos, vecinas Un día más en la radio de revista Minga por La Pachamama En el dial de Corape El día de hoy, ¿con quién tenemos el gusto? Hola Diany, soy Pili Cajas Estoy muy contenta de estar aquí Porque vamos a hablar de interesantes temas Que habla sobre la alimentación Sobre el activismo social Las mujeres rurales Así que bueno, contenta de estar aquí Y queremos agradecer también a toda la gente Que retransmite este programa a nivel nacional Entonces saludamos a Radio La Tacunga en Cotopaxi A Radio Antena Libre Esmeraldas A Radio Alfaro en Manaví A Radio Buen Pastor Loja A Radio Herpe en Chimborazo A Radio Frontera Tulcán A Radio Iferial en Pichincha A Radio Runacunapa Bolívar A Radio Ideal Tena en El Napo A Radio Sucumbíos Sucumbíos A la Radio del Salinerito en Bolívar A la Radio La Voz Guamote Chimborazo A Radio Intag en Inbabura Y al canal YouTube Corape Digital TV Y no se olviden, amigos y amigas Que también nos pueden escribir a través de la línea Minguera Al 0982-420922 O también en nuestras redes sociales en Facebook Como Minga por la Pachamama O en Twitter en Corape Satellitar O Minga por la Pachamama Y bueno, Pili, el día de hoy estamos súper contentas Porque se está llevando a cabo Porque ya se está encaminando Lo que es este reconocimiento Desde la ciudadanía organizada Por parte de la Fundación Ayahatari Con el Iñahui Kausai Entonces queremos contarles A toda la gente que nos está escuchando Que el día de hoy Ya hay una finalista Del concurso que lanzó En el mes de abril La Fundación Ayahatari Y quién fue la ganadora Y por qué Las mujeres rurales postularon A esta ganadora Pili Bueno, en verdad Estamos muy contentas Como Gastrónomas de Ecuador En haber postulado a Isabela Nangonó Porque creemos que desde nuestra profesión Ya que tiene mucha relación Con la alimentación Es muy importante El resaltar Lo que Isabela ha hecho En su territorio Que es Intag Y también la gastronomía Tiene mucha relación Y con el tema de la minería Porque va a ser afectada Ya que en Intag Se produce alimentos Y no sólo eso Hay muchos saberes Detrás de eso Y al conocer la historia De Isabel Y toda esta lucha Que ella ha llevado Pues nos ha motivado También para poder Acercarnos a ella Y conocer más Acerca de todas Todo lo que Ella ha impulsado Y sobre todo También nos ha compartido Sus secretos A través de sus saberes Y sabores culinarios Entonces el día de hoy Queremos invitar A través de estos medios Comunitarios A que nos acompañen A este gran homenaje A esta lideresa Isabela Nangonó Ganadora de la primera edición Del Ñagui Causay Ella es una líder Defensora de la naturaleza Y de los derechos humanos Es escritora Le encanta escribir Poesía Forma parte De las mujeres Liderezas Afroecuatorianas Y además de eso Ha sido fundadora El APT Norte ¿No es cierto? Que es una asociación De propietarios De tierras rurales Aquí en En el norte Del Ecuador Una defensora Del seguro social Campesino Defensora del agua Cuidadora De los bosques Y entonces Ha dejado una huella Y sigue dejando Una huella inspiradora En las comunidades Entonces queremos destacar Esa incansable labor Y este homenaje Que se lo va a realizar Entonces hay varias organizaciones Que nos están apoyando En esta iniciativa Y queremos también Agradecer A Nodo Cultural Sur Sucrearte Que es un espacio Digamos Barrial Organizado En el barrio De La Mariscal Está entre La Luis Cordero Y Juan León Mera En Quito Aquí se va a realizar Este proceso Proceso de feria De encuentro De homenaje Y de alegría Y reconocimiento A la lucha De Isabelita Entonces Les recuerdo En el barrio De La Mariscal En la Luis Cordero Y Juan León Mera El sábado El sábado El sábado 17 de junio De 10 de la mañana A 4 de la tarde Vamos a tener sorpresas También se va a hacer La publicación De su libro Nos va a contar Todas las iniciativas Que ella ha trabajado En temas de formación Y de pedagogía En los territorios Y si ustedes desean También adquirir Este libro Va a estar disponible Si quieren adquirir También productos Del territorio De Intag Ese rico café Estas frutas frescas Pues están bienvenidos Va a haber también La participación De espacios Y organizaciones De productores Agroecológicos Como de frutos De nuestra tierra A las mujeres Gastrónomas Que son Las que han sido Proponentes Y que ha permitido También que hoy Sea ganadora Isabelita A Minga Y en la campaña Que rico es Sin duda Y felicitamos Esta iniciativa De Ayahatari En el fomento Y la revitalización De las luchas sociales En los territorios Bienvenidos A esta ventanita Entre el campo Y la ciudad Y continuando Con la Minga El día de hoy Tenemos el gusto De tener una de las activistas Y defensoras También de la naturaleza Que nos está acompañando En este gran evento Del Ñahuicausay Y queremos que nos cuente De primera mano El tema de Isabelita Creemos que Que el proceso De reactivación De organización En los territorios Como es el sostener A la PETE Norte Que nos converses Que es esto De la PETE Norte Cuáles son los objetivos Y por qué Lo valioso De este reconocimiento Y de tener La ganadora A Isabelita En Angonó Yuli Bienvenida Bueno Para mí es un honor Realmente Es una situación Bien complicada El tema de la salud Uno dice Tenemos todo Pero hasta que no tenemos Salud completa Realmente no tenemos nada En este sentido Isabel dice Las empresas mineras Durante toda mi vida Que son más de 70 años No me han asesinado No me han criminalizado No he estado Como víctima En primera línea Sobre la criminalización De las mujeres de Intac Pero sí He sentido Como sus consecuencias Y este abandono Del Estado Es una consecuencia Del extractivismo minero Porque ella denuncia Que esta desatención De parte del IES Hacia su cirugía Del corazón Está direccionada Por ser la presidenta De la corporación ambiental APT Norte Que significa Asociación de Propietarios De Tierras Rurales Del Norte del Ecuador Es una corporación ambiental Que está Legalmente constituida Por el Ministerio de Ambiente Y que además Frente a la misma El Ministerio de Ambiente Tiene obligatoriedad De seguridad jurídica Para poder realizar Los objetivos Que están plasmados En los estatutos Aprobados por este ministerio A través de un acuerdo Es muy importante Contarte que Isabel Es una de las líderes Históricas De la lucha feminista De la lucha negra De la lucha Anticapitalista Pero sobre todo De la defensa De los derechos De la naturaleza Y derechos humanos En la zona de Intac Y a nivel nacional Es una oportunidad Muy importante De esta apertura De Ñagüí-Causay Para poder hacer Este reconocimiento A las mujeres Que han dejado Su vida Pero sobre todo Una memoria histórica Para recordarla Un liderazgo Que ha venido Plasmándose Yo conozco a Isabel Desde que era niña Entonces Muchas de las cosas Que se hace Desde la profesión Se viene inspirando Alrededor de las mujeres Como ustedes Que forman parte De tu vida Entonces Tus discursos Tus análisis La forma De ver las cosas La forma De expresarte Viene alienado De la gente Que te rodea Y afortunadamente Yo soy defensa técnica De la Corporación Ambiental APT Norte Ella es la presidenta De la Corporación Ambiental Somos más de mil personas A nivel De la provincia De Inbabura Y Pichincha Especialmente En las parroquias rurales De Buenos Aires Cahuasquí Las siete parroquias De Intac Y la parroquia De Pacto Gualea Inanegal Estamos creciendo Estamos judicializando Nuestros derechos Estamos prestando atención A las comunidades Que han sido sacrificadas Por el extractivismo minero Especialmente Pero también Por otros conflictos Socioambientales Que se presentan Sobre sus propiedades APT Norte Básicamente Tutela los derechos De las personas Miembras De la corporación Que han sido registradas De legal y debida forma Por el Ministerio de Ambiente ¿Alguna pregunta más Este Pili Con respecto a esto Y un poco resaltar Pili es parte De las gastrónomas Del Ecuador Y es quien ha postulado A Isabelita Para este gran premio Entonces Y agradecer también A Yajatari Que ha levantado La iniciativa Y bueno ¿Qué inquietudes más Tenemos de conocer De Isabelita? Bueno A mí me encantaría Conocer Si has probado Las recetas O las preparaciones Que ha hecho Isabelita Bueno Tú mencionaste Que le conoces Desde que eres niña Entonces me gustaría Saber eso Bueno No me ha invitado A comer La verdad es que Sí Lo digo He desayunado Con ella en su casa De hecho Es una casa lindísima De piedras Del río Intac Y del río Aguagrum Que es el que Baja por su comunidad Entonces yo creería Que es una oportunidad Del 17 Comer su sazón Sí Bueno Y también me podrías contar Dado que tú vives ahí ¿Qué productos hay? ¿Qué platos hay? Las personas que no conocen Y quieren visitar ¿Qué opciones de gastronomía Encuentras en Intac? Bueno Intac es una zona Muy privilegiada Tiene altitudes Ecológicas Y altitudinales Muy propicias Para muchas cosas Yo estoy residiendo En Apuela En una zona alta De Apuela Y ahí Mi pareja dice Se da piñas Al lado de Aguacates Y yuca Y plátano En una zona Que está súper alta Que de hecho Lleve mucho Pero eso significa Que su suelo Es muy muy productivo En la parte baja De Isabel Donde vive Se da el frejo El maíz Hay muchas producciones De cítricos Y hay que entender Que Intac Es no solamente El único sitio verde Que tiene Cotacachi Para recrearse Sino también Que es parte De la seguridad hídrica La seguridad alimentaria De todo un cantón Y que estas personas También están generando Recursos Trabajo digno A través de las exportaciones De varios de sus productos Uno de los ejemplos Es el café de Inta Que se va a Japón Y es muy interesante Ellos también tienen Temas de exportación De fréjol alegre También de harina de plátano Entre otras actividades Que se van desarrollando En el territorio La granadilla Por ejemplo En su mayoría El cuellaje Es una zona Que exporta granadilla Y entonces Decimos Que la seguridad jurídica De cada uno De estos emprendimientos De cada uno De estos campesinos Que se han endeudado Están trabajando Frente a la seguridad jurídica De las empresas Realmente Hay que ponderar Hay que ponderar La vida Y Isabel Ha sido una De nuestras voceras Me parece Que la agroecología El tema De la negritud El tema De haber migrado De una zona Mucho más seca No mucho más árida Para ir acá Alimenticiamente Culturalmente Debe de ser Realmente Una bendición Porque En la zona De Intac Aparte De que también Hay indígenas Hay mestizos Pero también Hay gente Que incluso Extranjeros Entonces Ahí por ejemplo Lo que no pasa En mi pueblo En la negal Encuentras tortillas Para hacer ¿Cómo se dice? Burritos Y allá Porque hay mucho extranjero Que consume eso Encuentras eso En las tiendas Como si fuera normal Entonces Me parece Que Intac Realmente Tiene una potencial Grandota De ser Una potencia Turística Y realmente Vemos Cuando vamos Y visitamos Y conocemos Que ha sido Un territorio Sacrificado Directamente Abandonado La vialidad Por ejemplo Es una de las Consecuencias De que el Estado No interviene Para que intervengan Las empresas Y eso realmente Nos preocupa mucho Y exigimos Que los derechos Se den Con Con recursos Del Estado Y no con Los recursos De las mega Empresas Transnacionales Mineras Que ocupan Mintac Bueno Es muy importante Lo que tú dices Dado que El Ecuador En sí El Ministerio De Turismo Cada Cada gobierno Que ha pasado Se enfoca mucho En hablar De la gastronomía Ecuatoriana Y que cuál es la diferencia Con el Perú México Etcétera Yo creo que esto Es muy importante La gastronomía Se basa En la producción De los alimentos Quienes producen Estos alimentos Son los campesinos Entonces Claro que Afecta La minería Por supuesto Y nos afecta A nosotros Quienes preparamos Los alimentos Que en este caso Somos gastrónomos Chefs Cocineras Cocineros Entonces creo que Es muy importante También ver este lado Que el potencial De la gastronomía No sólo tiene que ver Con cocinar Sino el cuidar Los productos Los saberes Y eso También es un deber Una obligación Del Estado Y también De quienes Nos hemos formado Profesionalmente Como gastrónomos Así que Gracias por Todo lo que nos has Compartido Sí Y recordarles Nuevamente Este sábado 17 de junio Vamos a estar En el nodo cultural Sucre Arte En la Luis Cordero Y Juan León Mera ¿No es cierto? En Quito En la Mariscal Desde las 10 De la mañana Hasta las 4 de la tarde Degustando ¿No? Degustando Este rico Sancocho Con la receta De nuestra Gran compañera Isabelita Vamos a hacer También un homenaje A ver la venta De sus libros Que es una memoria Un recopilatorio De todo su Su testimonio Digamos De lucha Y además De eso Tendremos la presencia Como les dijimos De productores Y productoras De la zona de Intac Para que nos Van a compartir Sus saberes Entonces en esta Alianza Solidaria Campo-Ciudad Es parte Es del granito De arena Que queremos Brindar Y visualizar Que es importante Cuidar también La salud Del trabajo Y la vida De nuestros luchadores ¿No? Entonces Te agradecemos Yuli Y esperamos Que estés ahí Y a la gente Que ya haga Sus reservaciones Y se vaya separando Y nos vaya apoyando En este gran esfuerzo Gracias Y seguimos Y seguimos Con más Minga Y bueno Y seguimos Aquí con Más Minga Estamos súper contentas Aquí con La Pili Porque ya Tenemos la oportunidad De conversar Con nuestra Homenajeada Que es La compañera Isabelista Anangonó Queremos Conocer Mucho más De ella Queremos Que de sus Palabras También Salga La invitación Al evento Que estamos Organizando Isabelita Bienvenida Y cuál es Su mensaje Digamos El día de hoy En la Minga Por la Pachamama Bueno Muy buenas Tardes Compañeras Y compañero Agradeciendo Por Esta Entrevista Que para A mí Es También Muy importante Que conozcan La trayectoria De Isabel Anangonó Primeramente Conocer Por las luchas Y la resistencia De 28 años Y medio Que tenemos En la zona De Inta En contra De las Empresas Mineras Que afecta Mucho A nosotras Como mujeres Por ser Madres Por ser Negras Al menos Por mi lado Por ser Negra Y Por estar En la ruralidad Que para Nosotros No quiere Decir Que porque Seamos Mujeres Rurales No dejamos De pensar El día A día En nuestras Tareas Encomendadas Que es El cuidado Del ambiente El cuidado Del agua El cuidado De la madre Tierra De quien Vivimos De donde Nacimos Y donde Tenemos que Morir Y creo Y creo Que Estas Resistencias Me han Llevado También A los Daños A tener Una Enfermedad Muy fuerte Pero bueno Yo he dicho He sido Resistente He sido Protagonista En la Resistencia Social Y también Tengo que ser Protagonista En la Enfermedad Y le estoy Haciendo Los momentos Que Dios Me presta La salud Estoy Participando Porque soy Embajadora De mi pueblo Hablo Por cuantas Mujeres Que no tienen Voz Tienen miedo De expresar Su sentimiento Pero yo No lo tengo Porque vengo De raíces También Muy fuertes Como siempre Se ha dicho Bueno pues Si nuestros Ancestros Fueron De la Descendencia Del África Algo Tenemos Que Tenemos Que tener De Nelson Mandela Y yo Me he Caracterizado Por eso Y he Podido Sentir Desde El fondo De mi alma Los sufrimientos De mis Ancestros Y He sido Investigadora Desde los Cinco años De edad A mi padre Le investigué Mucho A mi madre A mis Familiares A mis Vecinos De cómo Fueron A dar A la zona De Inta Una Una zona Que estamos Hablando Más o Menos De unos Cien Ciento Diez Años Que entraron Los colonos A esa Zona Y la Razón De que Entraron Esta gente A vivir Allá En La zona De Intag Es Porque ya Llegó La reforma Agraria En el Chota Y ya Se les Puso Duro A la Vida Entonces Ellos decían Que iban A aventurar A ver Nuevos Horizontes En la zona De Inta Donde se Enamoraron A pesar De la Dificultad Que había Que no Habían Medios De transporte Pero Ahí Estuvieron Los Negros Y Toda La Gente Que Habita En la Zona De Intag Es De Todas Las Provincias Del País Porque Ahí En Intag No Estuvo No Estuvieron Los Incas Ahí Estuvieron Los Yumbos Y Los Los Yumbos Y Los Ahí Se me Fue La Palabra De Estos De Esta Otra Nacionalidad No 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 Yumbos Yumbos Y Como Eran Estos Otros Bueno Ya Me Pero Ellos Después De La Desaparición De Ellos Quedaron Las Tierras En Libertad Donde Fueron Pues Los Colones De Todas Las Provincias Del País Y Fueron A Coger Estas Tierras Pero Lo Malo Fue Que Con Los Colonos Del Chota Los Negros Fueron A Seguir Siendo Esclavos De Las Haciendas Que Se Formaron Después Muy Poquitos Pudieron Adquirir Un Lote De Terreno Para Dejar A Sus Hijos La Mayor Parte De La Negritud Fueron A Seguir Siendo Esclavos Donde Chutas Ahí Los Patrones Eran También Un Poquito Jodidos Si No Hacías Lo Que Te Mando Le Acoge El Camino Y Te Largas Entonces Ellos Ya Acostumbrados En El Chuta Que Bueno Les Trataban Mal Pues Y Se Acostumbraron A Eso Es Que Chutas Es Que Hay Que Obedecer Lo Que El Patrón Dice Si No Obedecemos Lo Que Ellos Nos Dicen Decían Donde Nos Vamos Y Se Fueron De Quedada De Quedada De Quedada Ahí Y Yo Pues Con Mi Padre También Si Teníamos A Veces En Contrones Porque Yo Fui Rebelde Desde Niña Y Le Decía Pero Papá Papacito Le Decía Pero Ustedes ¿Por qué Vienen Se Zafan De Allá De El Chuta Y Vienen Nuevamente Aquí Han Venido Aquí A Procrearnos A Nosotros Nosotros Somos La Segunda Generación De Ellos Entonces Decía Hijitas Que Así Es La Vida Uno Hay Que Rodar Y Rodar Y Rodar Y Así Toca No Nos Queda De Otra Pero Bueno Aquí Tenemos Decía Un Poco Más De Tranquilidad Tenemos Los Guasipunguitos Que Nos Dan Los Patrones Para Trabajar Para Sembrar Nuestras Plantas Raíces Para Tener La Comida Segura Y Trabajaban Como Peones Otros Como Partidarios De Caña Y Así Era La Dinámica De La Gente De La Zona De Intag Pero Bueno Así Fue Se Enamoraron De Intag Y Ahí Se Quedaron Y Ya La Mayoría De La Gente Ya Fallecieron Otros Otros Salieron A Vivir También Cuando Ya Se Acabó La Las Cañas Que Se Hacía Se Elaboraba La Panela ¿Por qué? Porque Ya en Otavalo Se Hacía La Chicha Los Indígenas En Tiempo De San Juan Acudían Mucho A La Panela Para Las Chicherías Y Eso Se Terminó Entonces Se Acabaron Las Cañas Los Dueños Dijeron Ya No Es Rentable Para Nadie Tener Las Cañas Entonces Ahora Vamos Sembrando Productos De Ciclo Corto Como Era El Fréjol El Morochillo Sembraban También La Zanahoria Blanca Y Así Fue Diclinando Diclinando También La Zona Cuando De Repente La Gente Que Vivían Ahí También Les Tocó Salir De La Zona De Intag Unos Vinieron A Vivir Aquí En Quito Que Ya Murieron También Aquí Otros Fueron A Ibarra Y Así Igualmente Fueron La Gente Desparciéndose De La Zona De Intag Pero Nosotros Nos quedamos Ahí Amamos A Nuestra Tierra Y No Le Cambiamos Por Otra Porque Decimos Intag Nos Dio La Vida A Intag Nos Debemos Y Intag Tiene Que Vernos Morir Uno En el Transcurrir Del Tiempo De Los Años Uno Tiene Que Aprender De Todo Ayer Estuvimos Con Dianita Y Con Pili Donde Donde Estoy Residiendo Fueron A Conversar Un Poquito Y A Que Les Enseñe La Receta Del Sancocho Comida Típica De Intag Bueno Ayer Se Hizo El Sancocho Pues No A Modo Inteño Como Le Gusta Comer A La Gente De Intag Y Más La Comida Gastronómica De La Raza Negra La Cultura Digamos Porque No Hay Raza Sino Cultura La Cultura Negra Claro Nosotros Hemos Aprendido También Esos Valores En La Gastronomía De Nuestros Ancestros Como Le Contaba Pili Ayer Que Yo Tenía Una Tía Que Había Sido Chef Entonces Yo No Le Conocí Desde Luego Pero Mi Padre Nos Contaba Mi Padre Nos Contaba Que La Negra Le Gustaba Mucho La Cocina Y Creo Que De Ahí Parto Porque Parece Que Las Raíces No Se Pierden En Ningún Sentido Sea En El Canto Sea En La Gastronomía En El Baile En Lo Que Sea La Negritud Representa Un Colorido Especial Hacia La Sociedad Y Como Negras También En Medio De Sufrimientos De Las Resistencias A veces Resistencia Se dice Desde La propia Casa Que Tenemos Que Resistir Entonces Pero En Medio De Eso También Hay Alegrías Porque Yo He Sivo A A Me Me Ha Gustado Mucho Cantar Me Ha Gustado Mucho Bailar Y Como Vengo De Familia De Músicos Mi Papá También Era Músico Le Gustaba La Guitarra Entonces, yo debía aprender a tocar la guitarra Y yo le decía a mi papá que me enseñe a tocar la guitarra Y él me decía, no, porque tienes que hacer bandolera Tienes que hacer muy bandolera y no vale Entonces, bueno, pues ahí éramos privados de todo De que lo que ellos decían que no, no se podía Bueno, la guitarra sí me hacía duro Pero cuando él se sentaba por ahí a tocar la guitarra Yo le ayudaba a cantar, aunque mal, mal, pero ahí estaba Bueno, pues son anécdotas de las que pasaron en un buen tiempo Cuando tuve la oportunidad de vivir con mis padres Y de ahí nació la idea de ser curiosa en escribir estos libros En escribir, este es el segundo libro de mis memorias Que dice La traviesa Y ahí está el libro de mis memorias El primer libro consiste en la bibliografía de mis padres Y la mía también Y en el segundo libro ya cuenta más de la historia de Intag Cómo entraron la gente, tanto la gente negra como la gente, el mestizaje Y los indígenas que vivían ahí, pues Y acordándome de esta otra tribu, eran los caras Después de los yumbos eran los caras Que estaban ubicados ahí en toda la zona de Intag Fueron tan sabios, tan trabajadores Que ellos ya dejaron preparado el terreno Para que claro, vaya otro y coja nomás Vaya otro y coja nomás Entonces, me he caracterizado en escribir estos libros Que el día del evento se va a vender estos libritos Para que conozcan la historia Que conozcan quién lo escribió A pesar que yo no he tenido un nivel académico Pero no quiere decir, no le limita a la persona Cuando quiere hacer sus cosas No le limita a hacerle por su propia cuenta Y yo le he hecho por mi propia cuenta Porque me he dado cuenta Lo que uno se vive en el campo Como mujeres rurales Que muchas veces somos olvidadas por las autoridades Y para hablar de los ingredientes Isabelita, por favor ¿Les puedes comentar qué ingredientes lleva tu zancocho? Y algo muy importante que ayer me enseñó Porque la verdad aprendí Nos enseñó sus secretos Su sazón Es que el verde Para que les digas cómo se hace el verde Y algo muy importante Es que nosotros no utilizamos ningún Ningún sazonador ultraprocesado Como son estos cubitos Estos sazonadores Todo fue hecho a base de productos O alimentos frescos Bueno, yo pienso que para preparar un alimento No es necesidad de ponerle los condimentos tradicionales Sino hacer su propia especie Desde la casa Desde los secretos de las abuelas Estaban interesadas las compañeras De hacerle el zancocho Pero preparado por mis manos Aunque todas metimos mano Todas metimos mano Es que eso era el interés De que aprendan Hacer la comida naturalmente Como puede debutar el cliente Y creo que les va a gustar la sazón Porque como les digo Solamente cebollita, ajo Que el plátano Este sea un buen verde Para poder hacer el zancocho Que sea un buen pollo de campo O campero Y nada más Nada más Y las hierbitas Que dan un rica sabor A la comida Porque Toda comida que uno prepara Hay que saberle preparar Cada comida tiene su sabor Y para cada alimento Para cada comida que se prepara Culinariamente Hay que saberle poner las hierbas Y ayer les decía Pues a las compañeras Aquí hay que poner cilantro Hay que poner ajo Hay que poner cebolla Y nada más Y dejarle que se cocine Y que se concentre El sabor del plátano Y que salga el sabor del plátano En la sopa Muy bien Ni qué decir Muy bien Si hago una sopa Con yucas Sale el concentrado De la yuca Si hago una sopa De fréjol Sale el concentrado Del fréjol Pero todo Hay que saberle preparar Y claro Como yo Fui también Cocinera Cociné por mucho tiempo En la hacienda De Tolio Intag Para los ingenieros Que fueron a hacer Según ellos Los estudios Para empezar a hacer La fase de exploración Y explotación Y explotación Y yo Trabajé con ellos Para ellos Era cocinera De ellos Y ellos me decían A ver Isabelita Yo quiero que me sirva Yo quiero la papachina Yo quiero el chifre De papachina Yo quiero la sopa De papachina Y en ese entonces Igual Ahí no había magues Ahí no había esto Y decía Un ingeniero Sedeño Que era de Santo Domingo Decía Isabelita ¿Cómo le prepara usted? A ver Yo quiero que me haga La torta de yuca Yo quiero que me haga Los pasteles de yuca Yo quiero que me haga esto Quiero que me haga esto Y ya le decía Ya le voy a preparar Ya lo que regresaban Ya del trabajo Pues no, que regresaban Dos, tres de la tarde Ya estaba el almuerzo listo Ellos ya iban A comer En los desayunos Era que no querían Comer A veces pan A ver Nosotros queremos la yuca A ver Denos Era la yuca fruta El pan de yuca Que se le hacía Se le hacía las humitas Se hacía los quimbolitos De mote Y así Diferentes Comidas se preparaba Ahí en la hacienda Tiempo que había el queso Había la leche De ahí mismo Se sacaba la mantequilla Y se preparaba Los huevos Y todo La manteca de chancho En ese entonces Ahí no había Qué aceites No Con manteca de chancho Se preparaba Todas Las comidas Perfecto Entonces La invitación Y bueno Y bueno pues Invitarles Para el Sábado Diecisiete De junio Como decía Dianita A las Diez de la mañana Hasta las Cuatro de la tarde Van a haber Buenos Eventos Ahí pues La venta De los libros Ahí también Un programa Radial Sembrando agua Que eso Lo realicé En la zona De Inta Por la radio Inta Y por qué Era importante Hacer este Programa Radial De Sembremos agua Para que Se tenga Más cuidado En el manejo Del agua Porque como Nosotros Vivimos amenazados Por la minería Entonces Hay gente Que no tienen Conciencia Se iban a Trabajar En las Empresas Y La contaminación Pues del agua Es masiva Muchas veces La gente Está abajo Y las Las empresas Están haciendo Sus actividades En las Cabeceras Entonces Tenemos que Tener Cuidado Y también Los potreros Arriba Y la gente Consumiendo El agua Contaminada Con Esciércol Esciércol De ganado Todo eso Entonces Ya pues Teníamos Que Hacer Ese Programa Porque Era de Urgencia Para que La gente Tenga Más Conciencia Y Tengan Más Cuidado Y Precaución Porque Como es De conocimiento De todo Mundo De que La Tercera Guerra Mundial Va a ser Por el Agua Justamente El 14 Si no me Equivoco Va a haber El Foro Nacional De recursos Hídricos Aquí en la Universidad Central Que tengo Que estar También Si Dios Me Permite La Vida Tengo Que Estar Ahí Porque Soy Parte También De la ROSGAE Red De organizaciones Comunitarias En la gestión Del agua Para el Ecuador Esta Organización Trabaja A nivel Nacional E Internacional En los Cuidados De los Sistemas De agua De consumo Humano Y de riego Y eso Ha sido Una gran Pelea De todas Las organizaciones Las juntas De agua Que hemos Estado Luchando Para que Cambien Las políticas Gurnamentales De los sistemas De agua Porque cuando Teníamos Los grandes Eventos Las reuniones Con los Ministros Con la Senagua Querían Apropiarse De ellos Del agua Ellos decían Que eran Los únicos Y ahí Saltaba Yo Pues Ahí saltaba Disculpe Men Es El Las autoridades Son Uno Más Nosotros Y nosotras Somos Somos Los guardianes Del agua Porque Nosotros Estamos En los Páramos Estamos En las Montañas Donde Nace El agua Nos quisieron Imponer De que Nosotros Seamos Usuarios Les dije Como así En las Grandes Ciudades Si son Usuarios Porque Pagan Nosotros Somos Consumidores A ver Les decía A las Autoridades Cuando hay Un desastre Natural ¿Está la Senagua Ahí Presente? No No es Cierto Ahí Estamos Las Comunidades En Las Mingas Haciendo Los Trabajos Comunitarios Entonces Esto Tiene Que Ser Obra De la Comunidad Y no Decimos Les decía No Decimos Que La Municipalidad Tiene Derecho De dotar De Infraestructura Para Poder Tener Un Agua Segura De Calidad Pero El Trabajo Es Comunitario Entonces Tiene Que Ser Público Comunitario Entonces Ahí Les Fuimos Parando Bastante El El Carro A Las Autoridades Y Por Eso Ha De Ser Pues Que Ahora Que Estoy Enferma Las Autoridades No Me Han Matado Con Persecuciones Pero Si Me Están Matando En Esta Enfermedad Por Falta De Atención Porque Yo Necesito Una cirugía Que Es Costosa Y El Seguro No Tiene Ese Dinero Yo Vengo De Hospital En Hospital Imagínense Ya Año Tres Meses De Enfermedad Yo Tengo Una Neurisma Aórtica Al Corazón De Eso Estoy Padeciendo Y Que Ellos Mismos Los Doctores Me Han Dicho Que Esta En Cien Personas Da A Dos O Tres Personas Que Es Muy Delicada Porque Cuántos Compañeros Me Han Dicho Pero Usted Debe Hacerse Una Operación A Corazón Abierto Siendo Fácil Ya Me Hubieran Hecho Pero No Es Tan Fácil Y Tengo Que Resistir Tengo Que Resistir Con Esta Enfermedad Pero Ahí Le Voy Dando Pero La Pelea Si No Se Termina Entonces Recuerden Amigos Amigas De La Minga Por La Pachamama A Reservar A Reservar Su Menú De Intag A Ser Presentes En Este Evento De Homenaje A Isabelita Toda La Información La Pueden Encontrar En www.ayajatari.org Y En Sus Redes Sociales Ahí Van A Tener El Detalle Donde Pueden Hacer Las Contribuciones Y Las Donaciones Para Isabelita Y Sobre Todo Enterarse El Detalle De Este Evento Artístico Cultural De Homenaje Y De Feria También Porque Vamos A Tener Esta Con Los Productos De Intac Y A A A Mujeres Gastrónomas Del Ecuador Que Han Postulado A Nuestra Gran Compañera Isabelita En Este Premio Y Nos Vemos Entonces El Día Sábado Y Que Viva Isabelita Póngale Mucha Fuerza Y Aquí Estamos Para Entrelazar Lazos Y Entrelazar unidad y fuerza para que se vaya recuperando de su salud, porque es importante su aporte, porque es importante seguir teniendo su voz en alto en defensa de la vida y la reproducción y el cuidado de nuestras semillas y nuestros territorios. Pili, un mensaje en este día para irnos ya despidiendo e irnos comunicando con la gente que nos espera en otros territorios. Pues brevemente, muchísimas gracias Isabel por la confianza que has tenido hacia nosotras, Gastrónomas de Ecuador y también muchas gracias a Yajatari por permitirnos el haber nominado a Isabel, no sólo por su lucha, sino que para nosotros es importante tu mensaje desde la alimentación y como profesionales nosotros también estamos responsabilizadas en temas sociales. Así que gracias a todas las personas que nos están escuchando, pues ya han recibido la información para el evento, les esperamos el sábado 17 de junio. Isabelita pues será la homenajeada, pero será la primera en recibir este reconocimiento al cuidado de territorios, Ñagüi Causa. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos directamente a Cayambe. ¿Estás escuchando? ¡Minga por la Pachamama! Seguimos andando por los Andes y estamos en Cayambe. Por favor, ¿con quién tenemos el gusto y en qué lugar del planeta estamos? Muy buenos días, mi nombre es María Andrango, estamos en el cantón Cayambe, en la sede de la Universidad Salesiana. Usted ha sido parte de este proceso de la Escuela Agroecológica, cuéntenos cómo es esto, cómo funcionó, qué le pareció, cuéntenos un poquito. Bueno, sí, muy agradecida por la Fundación CEDAL, por los municipios de Cayambe y Pedro Moncayo, por las ONGs, quienes han apoyado este proceso, en el cual he podido ser partícipe. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora el compartir con mis compañeros, he aprendido muchos conocimientos de los demás compañeros de otras organizaciones, ha habido también intercambio de conocimientos. Hemos aprendido mucho y esto nos sirve primeramente en mi vida personal, en mi familia y también como ahora, como me he graduado de promotora, tengo la labor, la responsabilidad, el objetivo de transmitir todos los conocimientos hacia mis compañeras, hacia la organización, a quien represento, quien es el buen vivir de Pedro Moncayo. Qué lindo, sí, sí, tuvimos la oportunidad de compartir en otros ambientes artísticos también, en el tema de la agroecología, con estas pintoras que en otro momento también lo hicimos así, pero ahora, cuénteme, en este nuevo proceso, qué es lo que más le impactó de estos aprendizajes que tuvo. A ver, de todos estos ocho meses que hemos estado en el proceso de la escuela, lo que más me gustó es con el compañero Johnny Jiménez de la Universidad Central, que nos enseñó unas técnicas de relajación, a respirar bien, a tener el cuerpo presente para poder enfrentar a las situaciones que se nos presentan en el cotidiano vivir. Y también lo que me gustó, como decía, es las experiencias que ahí pudimos compartir con las otras compañeras de las otras organizaciones, sea en producción, en comercialización, y más que todo ese ambiente de convivir con las otras compañeras de otras organizaciones, eso es muy enriquecedor, se aprende muchas cosas. Muy bien, pues entonces, feliz, ¿y cómo ve el futuro? ¿Hay algunos planes, hay algunas cosas que vienen después de este proceso? Como responsabilidad ahora, como promotora de agroecología, tengo el compromiso de compartir mis conocimientos hacia mis compañeras, a la organización a quien represento, y también aquí la Fundación CEDAL, sé que está implementando una escuela de agroecología para jóvenes, con el objetivo de que haya un relevo generacional, de que los jóvenes se vayan integrando, se vayan también siendo parte de este proceso que es tan lindo de cultivar la tierra con principios y valores, cuidando la naturaleza, el medio ambiente, el agua, el suelo, y eso es lo que verdaderamente es bastante bueno, el que se va a abrir la escuela para jóvenes. Entonces, qué buenas noticias, entonces, hay muchas cosas por hacer, mucho por aprender, y seguimos con Minga por la Pachamama. Buenos días, por los Andes andamos caminando y llegamos a Cayambe. Ahorita, ¿con quién tenemos el gusto? Con María Quimbiulco, de una comunidad humilde que se llama El Verde, y estamos entrando con esta escuelita de agroecología. ¿Cuánto tiempo ya está trabajando en la agroecología, querida María? Ya estamos bastante tiempitos, pero en el camino estamos yendo aprendiendo, llevamos 25 años, pero en el camino estamos aprendiendo más, más y estamos empezando esa agroecología. ¿Cuánto tiempo, qué tal le pareció la experiencia de la escuela y de lo que ahora se está graduando? Para mí es un recto más fundamental, porque nosotros estamos conociendo a las compañeras de otra organización, otros barrios, y así efectivamente, y estamos aprendiendo lo que están haciendo los otros, y nos están aprendiendo y eso estamos haciendo. ¡Ay, qué chévere! ¿Cuánta gente es en su comunidad? Mi comunidad es pequeña, somos 36 socios, y de ahí estamos yo también así tratando de decirle a los compañeros que hagamos agroecología, todos, porque ellos también algunos están ya, pero están las edades avanzando ya. O sea, hay pocos jóvenes en su comunidad. Sí, hay pocos jóvenes. Esto quisiera yo decirle y pensar, yo pienso que desde la escuelita, desde el jardín, desde ahí tomar más fuerza indicando cómo procesamos la tierra, porque ahora en día van los jóvenes a estudiar y van cambiando, no quieren ya regresar a nuestra tierra y estamos quedando botados y estamos día a día nosotros como mayores decayendo, y eso nos están ya quedando poco. Y usted, en este proceso de educación que está teniendo, ¿es también para fomentar a que los jóvenes se queden? ¿Cuál sería el mensaje que les entrega a los jóvenes como para que se queden, para fomentarles a que sigan apoyando al desarrollo de la agroecología, de sus tierras, del cuidado de la familia, de la alimentación? Yo, para mí, sería a los jóvenes que queden en la misma comunidad. Yo que sé, como ahora estamos recibiendo una escuelita, así mismo que hagan con ellos para que vayan creciendo, a ellos también en la escuelita, para que vayan haciendo nuestra tierra de beneficiar, nuestra tierra de cultivar, para que no vayan votando, para que no salgan del país. Están muchos saliendo migrantes y en eso están dejando votando las tierras. ¿Cuál sería su compromiso frente a esta nueva disyuntiva que se está encontrando y con lo que usted mismo se siente un poco triste y conmocionada? ¿Usted cómo quisiera trabajar al respecto? Yo quisiera trabajar con los compañeros yendo a los talleres, haciendo talleres en la comunidad, en la organización, ajuntando de poco en poco así para ver si va cambiando con los jóvenes, con los niños. Así ojalá vaya cambiando yo eso y pensado ya. Y otra, yo quiero es que ya no den permiso para la plantación, porque eso está en todo lado ya empezando a hacer plantaciones así. Un cuadro están haciendo, eso no quisiera, no permitan. ¿Con cuál o con quién toca hablar de eso quisiera ya parar ahí, para que ya no crezca eso? Bueno, esperamos que sigamos avanzando con estos nuevos procesos. Doña María, gracias por su tiempo y nos vemos más adelante. Y seguimos con la minga. Gracias, Doña María. Seguimos caminando y andando por los Andes ecuatorianos y aquí estamos con... ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde viene usted? ¿De qué parte del planeta? Muy buenas tardes, mi estimada. Mi nombre es Rosa Rechón, represento al Consejo de Productores Agroecológicos Cantón Cayambe. Ya, mucho gusto. ¿Y cómo es que llegó, cómo se enteró, cómo apareció esta oportunidad en su vida? Cuéntanos un poquito de la escuela. Bueno, realmente, primero que nada, agradecer muchísimo a diferentes ONGs, instituciones, quienes nos han apoyado y nos han fortalecido, como nosotras las mujeres agroecológicas a nivel del Cantón Cayambe y, ¿por qué no también ahora? Que a través de estos medios, pues, sea a nivel nacional e internacional. Realmente, para nosotros ha sido un aprendizaje, digamos, a lo técnico nuevo, porque en realidad nosotros, pues, nosotros somos del campo y nosotros heredamos de nuestros antepasados. Entonces, nosotros ya lo hacíamos, nuestra agroecología. Y aquí lo que nosotros hemos venido es a aprender, tal vez a lo mejor, de pronto las palabras técnicas, a un poco, como decir, a promover, ¿no? Porque en realidad nosotros ya lo hacíamos desde mucho más antes. Entonces, ahorita lo que hemos hecho es esa capacitación para poder apoyar a nuestras, primero a nuestras compañeras, primero nosotros desde casa, qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestras organizaciones y luego también difundir igualmente a nuestras organizaciones, porque también aún falta ese conocimiento en tema agroecológico para poder fortalecer. Es decir, que se extrae de los conocimientos ancestrales y también se combina con unas prácticas en este proceso. Qué interesante. ¿Y cómo es esto que yo veía que estaban diciendo acerca de unos carnets, que unos blancos, otros rojos, no, otros verdes y otros amarillos? ¿Cómo es esto? Cuéntenos un poco para las personas que nos están escuchando, ¿cómo es esta carnetización y de qué se trata? Bueno, esto ha sido un proceso de igual manera, pues a raíz de nuestro sistema participativo, digamos en este caso el SPG. Entonces, nosotros hemos llegado igual a nuestras organizaciones, a nuestras comunidades a levantar informaciones. Entonces, nuestro proceso ha sido de igual manera una escuela de formación de veedores en el año 2019, más o menos en esa edad, en ese año. Entonces, ahí hemos venido realizando esta capacitación de igual manera con una duración de ocho a nueve meses, así tal, igual que con la que ahora estamos, en donde nos hemos capacitado para llevar esa información, entrar a nuestras parcelas agroecológicas de nuestras compañeras y de ahí pues hacer este análisis, digamos en este caso, verificar, entonces por eso es que es el SPG, entonces Sistema Participativo de Garantía, entonces que nosotros vamos a garantizar nuestros productos, pero desde llegando hasta nuestras parcelas, entonces vamos, verificamos, vimos el control y todo lo demás, entonces desde ahí estamos garantizando. Y de ahí viene este sistema participativo, la carnetización, en donde hay compañeros que a raíz de este conocimiento que ya venimos desempeñando, entonces tienen ese conocimiento, unos más, otros menos y otros muy pocos. Entonces de ahí nace este sistema de carnetización, a raíz que nosotros como veedores realizamos esta ficha, lo llenamos de esta ficha y también es revisada de acuerdo a nuestros técnicos, nosotros tenemos técnicos en la alcaldía, en este caso en el desarrollo productivo, que ha sido uno de los ejes muy importantes que nos han apoyado para realizar todo este sistema, entonces ellos son los que revisan y también dan el puntaje, nosotros avalizamos, ellos nos dan un puntaje, de esta manera nosotros hemos sacado estos carnetes, entonces es de acuerdo, el carnet blanco, el inicial que decimos que es una compañerita que está iniciando, digamos, tiene un poco de conocimiento, pero ya realiza su parcela, el carnet amarillo en transición, es decir, esta compañera ya tiene un proceso medio avanzado, digamos, ya tiene un poco más conocimiento, el del carnet verde, esta compañera tiene todo el conocimiento, tiene su chacra igual con sus diferentes subsistemas, que tenemos como cinco subsistemas dentro de una chacra para que sea agroecológica, estaríamos hablando de los árboles nativos, estamos hablando de nuestros animales, estamos hablando del suelo, estamos hablando del agua, que es muy importante, de los violes, son esos subsistemas que le ayudan a que la compañera tenga ese carnet verde, y además también esta compañera tiene todo ese conocimiento en tema político, dígase, participa en talleres, es dirigente, tiene cajas solidarias, o sea, son un sinnúmero de cosas que esta compañera tiene que tener para obtener este carnet verde, entonces ahí nosotros estamos garantizando, primero que tiene su chacra agroecológica, segundo que tiene su conocimiento, y ahí ella obtiene su carnet verde. ¿Y con este carnet se presentan cuando están vendiendo los productos? Sí, en nuestras ferias en las que nos han dado oportunidad gracias a la ordenanza, las compañeras salen y se identifican con el carnet, entonces ya los clientes, ellos ya saben, ellos ya tienen conocidas sus ferias, van y ya compran con una seguridad, porque ellas mantienen sus carnetes verdes, ellas los llevan todos los días que hacen las ferias, los llevan los carnetes y están garantizados. Muy bien, muy importante para la gente que está queriendo comprar y que está queriendo tener buena salud, productos buenos, productos de nuestra tierra, que han sido con unos procesos importantes de capacitación y de organización también, ¿qué dificultades han tenido en este sistema? Dificultades, digamos, sería en este caso, tal vez a lo mejor falta un poco más de conocimiento, tanto de nuestros dirigentes de organizaciones y también, digamos, en este caso de nuestros clientes. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad en el momento de que nuestras compañeras expenden el producto, a veces dicen, ¿y por qué tan caro? O sea, no saben el proceso en donde nosotros venimos realizando. Usted sabe que es un proceso duro el estar en el campo, el ser una madre. A veces asumimos doble papel, digo yo, porque yo lo asumo de esa manera, papá, mamá y también estoy dentro de las organizaciones como dirigentes. Es un proceso muy duro, entonces nosotros lo que hacemos es el costo de producción. Y de acuerdo al costo de producción, a veces quizá nosotros no ganamos mucho, sino que realmente porque nos gusta y estamos brindando estos productos agroecológicos para la sociedad. Entonces, a veces el cliente no tiene ese conocimiento, entonces dice, ¿por qué está tan caro? Pudiendo que ustedes son las que tienen en sus propias chacras, darnos un poco más. ¿Y por qué tan caro? Entonces, esa ha sido la complejidad dentro de nuestras ferias. Porque también es de mejor calidad, es más sano, pues, y entonces estamos atentos. Muy, muy, muchas gracias. Qué bueno. Felicitaciones por este proceso. Y que siga la minga por la Pachamama. Muchísimas gracias y agradecerles muchísimo a ustedes como medios de comunicación, pues, que es la parte fundamental, que nos ayuden a promovizar la agroecología, que en realidad, pues, es algo muy amplio, muy abierto y que todas, pues, en realidad lo merecemos. Y, cómo no decirles muchas felicidades a todas mis compañeras. Muchísimas gracias. Gracias también. ¡Gracias, Pachamama! ¡Gracias, Pachamama! ¡Va, va, 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 va! ¡Sú-ma-guayra! ¡Minga por la Pachamama! ¡Una ventanita entre el campo y la ciudad! ¡Ajizamushka Mashikuna! ¡Ajizamushka Mashikuna! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Ajizamushka Mashikuna! ¡Ajizamushka Mashikuna! Gracias.